Mamá, me gustaría que habláramos de Omer. Claro, hijo. ¿Tú crees que estoy siendo injusto al querer quedarme con él y no entregárselo a su verdadera madre? Te entiendo, hijo. Sé que es difícil tomar una decisión, en serio. Pero si me lo preguntas, Omer tiene a su madre y lo correcto es que estén juntos. Todos lo amamos, Levent. Además, él es la razón por la cual vives aquí en esta casa. Y estoy muy agradecida. Este hermoso niño ya es parte de nuestra familia. Y cuando se vaya, seguro también tú te irás. Tampoco quiero que se lleven a Omer. Me duele solo de pensarlo. Y tampoco quiero que te vayas. Pero no debemos ser tan egoístas. Él tiene que irse. No podemos separarlo de su madre. Nos pesará mucho su ausencia en esta casa. Aunque me siento tranquila. Sabiendo que al fin se reunirán. Y que Omer estará mejor. Tienes razón, mamá. El tiempo que tardemos no es importante. Se irá de todos modos. Debo prepararme para cuando ya no esté con los otros. Y también le diré a Omer que ya no vivirá aquí. No... No sé cómo decírselo. Que ahora su madre vino por él. Y no estaremos juntos de nuevo. No sé cómo decírselo. Ya... Voy a ver Omer. Déjame. Yo voy a contestar el teléfono. Es aquí donde tienen a mi hijo oficial. La señora dice que no quieren devolverle a su hijo. ¿Es cierto? Seguro es un malentendido. Por favor, señora. Piense en su hijo. Vine aquí precisamente por Omer. Ya no quiero estar ni un minuto más sin mi hijo, Meriem. Mire. Si decide llevárselo en este momento. Él la verá... Como la mala que lo aleja de su familia. Trate de entendernos. Sería mejor si nos deja explicarle todo a Omer y que la conozca poco a poco. Retire la denuncia. Se lo pido. Hágalo por él. La verdad es que no quiere decir 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 que no